En esta Navidad, apoyemos a los emprendedores, compremos regalos y productos hechos en la ciudad. Compra local en comprahechoenmedellin.com, Alcaldía de Medellín. El Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín encontró debilidades en los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 de las terminales de transporte y aeropuertos de la ciudad. Pide mayor control de las autoridades en el cumplimiento de las medidas sanitarias en esos lugares. La Personería venceó que en las salas de espera los pasajeros no cumplen con el uso adecuado de tapabocas o el distanciamiento social. Persisten debilidades en las normas de protocolo en terminales y también en el aeropuerto Olaya Herrera, como también en el José María Córdoba. En el aeropuerto Olaya Herrera hallaron habilitada una puerta de ingreso para pasajeros y en el José María Córdoba 2, generando largas filas de personas a la espera de desinfección. Reiteramos el llamado para que se hagan un poco más estrictas las normas de bioseguridad y se aumenten los protocolos en estos terminales en épocas precisas donde va a haber gran asistencia de público para viajar a distintos lugares del país. La agencia del Ministerio Público encontró que no es proporcional el número de estaciones de limpieza respecto a la cantidad de ciudadanos que transitan diariamente por las terminales, por lo que es necesario implementar más dispensadores de gel antibacterial junto a las taquillas.